Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como veis en el título, hoy quiero enseñar un pedido, a mi parecer enorme, en Semilac. No me costó tanto ahora pensando que son 9 esmaltes semipermanentes, pero como estaba de oferta, pues al final solo me gasté 50 euros. Repito, son 9 esmaltes. Si costasen cada uno 10, que es lo que suelen costar los esmaltes de Semilac, es que habrían sido 90 pavos. Entiendo que pidiese tantos. Me gustan todos muchísimo, es que no sabría decir cuál me gusta más, porque visualmente algunos me gustan mucho, pero después utilizo un montón los otros. Si te gusta el tema de la manicura semipermanente, te tienes que quedar a ver este vídeo. Si te gusta este tipo de vídeos de esmaltes, manicuras y demás, te puedes suscribir si no lo has hecho para ver más vídeos, porque voy a seguir enseñando productos de este tipo. Y le puedes dar like al vídeo para yo saber que mola, que te gusta, que siga haciendo esta sección. Me puedes comentar cuál es tu esmaltes favorito de Semilac, por si no lo tengo, echarle un vistazo. O en general, cuál es tu esmaltes favorito. Quiero probar más marcas, así que... ¿Masca? ¿Masca? Marcas, así que me vería bastante bien esa recomendación. Compartirlo con tus amigos o amigas enamorados de este hobby o, bueno, trabajo si son manicuristas. Últimamente pues se ha puesto muy de moda. También como tenemos más tiempo para estar en casa, ¿no? En mi caso es totalmente culpa de eso. Y por Instagram publico todas las manicuras que me voy haciendo, así que me puedes seguir por allí. Para nada soy buena en este asunto, pero bueno, voy mejorando, me voy defendiendo. El tema del limado... Vayamos ahora sí que sí con los esmaltes. Voy a empezar del más claro al más oscuro, ¿vale? Cogí de varias gamas, aunque no sé la diferencia muy bien entre una gama y otra. Yo me guío sobre todo por el color. Esta es mi colección de esmaltes actual. Mentira, porque aquí no están los de purpurina, chico. Aquí están los de color base y me voy a tener que levantar otra vez porque se me ha olvidado de purpurina. Primer tono, 159. De la línea negra Semilac UV Hybrid. Nombre Jasmine Kiss. Es un tono, como se puede apreciar, muy clarito. Un rosa crema. Es el que yo tengo, de hecho, ahora mismo en las uñas claritas. Lo he utilizado ya unas cuantas veces. Es que me encanta porque no es tan fuerte como un blanco. Y me está gustando muchísimo este tono, ¿vale? Se trabaja súper bien. Los esmaltes de Semilac son bastante... Son bastante espesos, nada líquidos. Y últimamente lo que estoy haciendo a full es quitar casi todo el producto que tiene en el pincel y dar las capas con la mínima cantidad. Si tengo que dar más capas, pues doy más capas. Pero si te acuerdas de los primeros vídeos en los que empecé a hablar de este tema, uno de mis problemas es que se me arrugaba el esmalte un montón, me creaba pompas de aire y no me quedaba nada bien. Y con los esmaltes de Semilac me pasaba más que con otros esmaltes que son mucho más líquidos, como por ejemplo los de Manicura 24. Y desde que las capas doy hiper finas va muchísimo mejor. Es una marca de precio medio. No la considero para nada la más cara en esmaltes semipermanentes, pero tampoco es la más barata. Así que bueno, la calidad me gusta mucho y seguramente sigo comprando, te lo digo desde ya. Pero bueno, el color este, pues ya lo hemos visto. Precioso. Segundo color, 004. Un rosita ya un poco más oscuro. Es el tono Classic Nude y de la misma gama anterior. Como puedes ir intuyendo, una de las gamas en las que decidí centrarme en este pedido fue natural, colores que sé que voy a utilizar un montón, aunque no son de primeras mis preferidos. Pero sé que después que los uso mucho, mucho, mucho y es un tono muy bonito. Además que estos tonos los puedes utilizar en cualquier época del año, porque dependiendo de la decoración, el estilo que quieras hacer en tu manicura, va a coger un rollo muy distinto, que sería este. Voy aquí comparando, es que es muy bonito. Es que estoy tan contenta con este pedido, de verdad. En espesor y demás son todos iguales, ¿vale? Los he probado casi todos, me faltan un par por probar en el pedido, que esa es una de las razones por las que llevo desde enero, creo, sin hacer pedido a ninguna página de manicura. Porque como me pido tantos, pues no los puedo probar a todos. Claro, tengo sin estrenar algunos, pero bueno. Siguiente, este es el único que tengo de bote blanco, que en principio dice lo mismo, Semilac UV Hybrid, pero el bote es distinto. No sé exactamente qué diferencia hay entre unos y otros, pero bueno, yo lo dejo caer. En este caso se llama Bricky Brown y es el tono 201. Es un tono, coño, qué fuerte lo he cerrado. Más cálido y, a ver, más oscuro que el anterior, pero este no es tan rosita, aunque sí que tiene un tono rosa y el tono, comparado con los anteriores, es este. En cuanto lo recibí, la primera manicura que me hice fue una degradado con estos tonos, con todos. Es que... ¡Oh! Y por último, esta gama de color, el tono 005, que volvemos a la gama negra, que se llama Berry Nude. Este sí es más rosa y, de hecho, es el que he utilizado para esta manicura. Y a mi madre también se lo coloqué ayer en una uña, porque es un tono muy bonito. Como vemos el espesor, pues lo mismo. Y es este tono. Sí, no me digas que eso no es una gama preciosa. Y en otoño este, este precioso. Pero es que todos los colores considero que estos dos para verano no peguen tanto, pero en el resto de temporada me gusta mucho. Y vamos, yo estamos en primavera-verano y me he hecho esta manicura, porque es que me encantan estos colores. Y ahora nos vamos a una gama totalmente distinta de color. Empezamos por el 545. Aunque el azul no sea un tono que yo diga que es mi favorito, al final mi cuarto es azul. Vestir no he visto tanto con azul, pero sí que me maquillo mucho también con azul. Y en la manicura me flipa. Es que se me van los ojos. 545, el Time to Fly. Este es un azul... Es que es tan bonito. El tejano claro, claro, perfecto, sin nada de desgastado. Buah, me encanta. Y un tono también como muy cielo. O sea, que me parece que el nombre es bastante acertado. Me chifla, es que me chifla este azul. Pero es que después tenemos, que es que no podía elegir y me tuve que pedir los dos, porque son muy diferentes. El tono 044, que es Intense Blue. Estoy de acuerdo, es bastante intenso. Y es un tono... Maravilloso. Es más claro y diría que menos morado. Más amarillo. Me pierdo un poco en colorimetría. Pero la comparación de los dos, cojones, como lo pongo, así. Este es el antiguo y este es el nuevo. Claro, uno al lado del otro y dices, ¿con cuál me quedo? Pues no lo sé, es que no lo sabía. Es que me gustan un montón los dos. Y son muy distintos en azul. Es que no tiene nada que ver. Este lo veo muchísimo más prior viral y de verano. Y este más de otoño e invierno. Si los ves por separado, me iría para los dos de cabeza. Elegir, no sé elegir. No puedo. Me gustan mucho los dos. Después nos vamos por el tercer azul, que en este caso es un azul muy oscuro. Se llama Bloom Ink y es el 088. Este es un azul que yo lo he utilizado bastante en manicura de toda la vida, el normal. De hecho, el bote lo tenía bastante gastadito. Y es un poco traslúcido, ¿vale? Y cuando le da la luz a través, una azul botella de vidrio, ¿cómo se llamaba? Hay una marca de agua que tiene la botella azul, pues me recuerda mucho a ese tono. Tengo muchas ganas de utilizarlo en todas las uñas. No sé si se puede apreciar, pero los otros tonos son mucho más opacos. Y este es un poco traslúcido, dejando ver ese tono claro a través, conforme le da la luz. Es precioso, me encanta. Soy muchísimo, muchísimo de estos tonos, aunque claro, ahora me gustan más estridentes para la época en la que entramos, ¿no? Pero es precioso. Y por último, dos tonos que son bastante especiales. Por una parte, quise probar un esmalte templado o de temperatura, vamos. Es el 644 y como no, tenía que ser un plum and blue, morado y azul. De primeras, juraría que es morado en temperatura ambiente, por así decirlo. Exactamente, es un tono morado, ¿vale? Bastante parecido al tono de Semilac que yo tenía morado desde hace dos años. No sé si uno tenía una capa y el otro tenía dos capas, pero bueno, tengo aquí dos muestras. El morado ya de por sí es bastante bonito. Ahora, lo que no me acuerdo es... Juraría que el morado está presente cuando está caliente. Y voy a dejar por aquí unas imágenes del azul que conseguiríamos cuando cambiamos la temperatura drásticamente. No lo he utilizado todavía en las uñas, pero cuando llegue un poquito más el color... El color, el calor va a ser la primera manicura que me haga y creo que me la voy a hacer directamente en todas las uñas y ya está. Seguramente no será la manicura que me haga dentro de una o dos semanas, sino la siguiente. Obviamente la enseñaré por Instagram, por supuesto. Para cuando me haga esa manicura tendré nuevas cositas en casa para jugar de... No esmaltes de colores, otras cosas relacionadas con la manicura. Y por último, el tono 161. Que no me pude... ¡Aaah! Me da un golpe. Resistí. Reconozco que me cuesta gastarme esta cantidad de dinero en esmaltes de purpurina. Porque es que se usa muy puntualmente. Considero que los otros esmaltes como que los aprovechas más y este no tanto porque si te pones purpurina te la pones en una uña o en dos. A ver, que yo me he puesto purpurina en todas las uñas, pero no es lo normal. Que estoy deseándolo. Si quizás cuando me haga el de temperatura lo combine con este seguramente. Es que no me pude resistir porque es que... Es que esta purpurina es muy bonita y me parece muy especial. No la voy a conseguir en esmaltes que haya en aliexpress y demás. Ni de coña. Así que me tiré por ella. De hecho, la había también en otro tono que me llamaba muchísima atención. Roja, verde, dorada. Súper guay. Y estaba entre los dos y mi madre me dijo que le gustaba más este y cogí este. Pero no descarto para nada en un próximo pedido hacerme con el otro tono. Porque es que de verdad me parece una composición de purpurina muy original y diferente. Tiene en este caso, ¿vale? Purpurina azul, morada, roja, dorada. Esas son partículas de purpurina que podemos ver perfectamente. Y después, todo el esmalte transparente está poblado de micropartículitas. Un dorado pero champán, ¿vale? Parece entre plata y dorado. No se ve bien. No es un dorado supermarcado. Y me parece alucinante. Te estaré dejando por aquí también la muestra porque no me voy a levantar ahora por ella. Se ve muy bonita. Todavía juraría que no la he utilizado. Sí que es verdad que por Instagram cuando la utilices daré mi primera impresión de cómo se trabajan estos esmaltes de purpurina. Porque yo todos aquellos sí que los he trabajado pero son todos de color opaco. Esta purpurina pues podremos ver si con una capa ya pobla la uña de purpurina o son necesarios dos capas y demás. Eso pues lo cuento siempre por Instagram. Este ha sido mi pedazo pedido. De verdad, si tu favorito no está entre los que me he pillado, por favor dime cuál es para echarle un vistazo porque ya te digo que Semilac es una marca que a mí personalmente me está gustando y conforme voy aprendiendo y cogiendo práctica sé controlarle y trabajarla mucho mejor y vamos, si no, no me habría hecho con los nueve colores del tirón. Si te ha gustado el vídeo por favor te recuerdo que le puedes dar like si no lo has dado, compartirlo con las amigas y amigos a los que les guste la manicura y suscribirte si no lo has hecho. De verdad, para ya. Suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos como este y como muchos otros. Todavía no me animo a grabarme haciéndome la manicura porque tardo mucho. No me parece tan sencillo ni de grabar ni de hacer como maquillaje y demás que sí que hago más a menudo. Entonces pues ahí me resisto. Pero bueno, enseño las manicuras que me hago en Instagram. Está bien por ahora. Hasta la próxima semana, hasta entonces, que lo paséis genial. Un besote enorme. ¡Hasta luego!